Y la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia ha dejado ya en el país varias posturas, entre ellos de las bancadas políticas. Expertos en materia política aseguran que los resultados oficiales podrían demorar entre 15 días. La misma Constitución de la República establece que tienen que votar cuantas veces sea necesario para escoger una nueva Corte. No hay peligro de ningún tipo. Mientras no se escoja los nuevos magistrados de la Corte Suprema, los que actualmente van a seguir en el cargo. Eso es lo que yo entiendo. Pero, de todas maneras, la misma Constitución establece que pueden votar cuantas veces sea necesario. La vez pasada tardaron 15 días, si no me equivoco, en elegir una nueva Corte. Esos bochornosos espectáculos, lo vamos a llamar así, de patadas voladoras dentro del Congreso Nacional y arrebatándose los micrófonos y destruyendo la propiedad pública. Eso no tiene que pasar. Tenemos que, en Honduras, aprender a dialogar, aprender a ponernos de acuerdo. Que realmente no importa qué hora se haga, con tal de que se haga correctamente. Si lo mismo pueden hacer a las 10 de la mañana, de hacer componendas, o a las 5 de la tarde hacer componendas. El problema no es la hora en que se haga, sino la forma. Que las han apegado derecho y pensando en Honduras. Eso es lo que la ciudadanía está pidiendo.